Mire, ayer el presidente de la república estuvo en San Francisco de Macorino en ocasión de los actos oficiales del día del natalicio del prócer Juan Pablo Duarte y la visita muy concurrida, el presidente como siempre tuvo muchas actividades colaterales después de los actos oficiales del desfile y las cosas pero allí los recibieron no de buena manera, don Luis. Al presidente le hicieron unos piquetes, interrumpieron el tránsito en el tramo carretero Controva-San Francisco, incendiaron goma en Cenoví y ese era uno de los tramos carreteros que estaba inaugurando el presidente, 26 kilómetros que unen la autopista Duarte con el pueblo de San Francisco que fueron asfaltados y el presidente tenía en su itinerario la supervisión del programa de asfaltado de obra pública por la provincia y lo sorprendieron con eso, don Luis. Bueno, pero yo tengo entendido que en el tramo, en la vía que tomó el presidente no hubo problemas, sí había en la zona, que es la referencia que tengo, esas protestas, algunas de las cuales están en los medios, quema de gomas, etcétera, y por la cual evidentemente que se estaba protestando por el alto costo de la vida. Recordad que estamos en una zona donde el falpo fundamentalmente tiene un marco de acción de manera permanente. Sí, sí, sí. Había visto, yo pienso que más que al gobierno, esas protestas estaban congeladas por la pandemia. Sí, cierto, cierto. La primera desde hace un tiempo no se veía. Post-pandemia. Sí. Y la protesta era por el alto costo de la vida, que es inaccesible. Y porque ellos habían pedido que conjuntamente con el asfaltado de la carretera, le asfaltaran la calle al pobladito de Zenoví. Sí, pero miren, yo siempre creo que a los gobiernos hay que reclamarle, pedirle, pero lo que yo no entiendo es por qué bloquear las vías, por qué ese método de quemar gomas... Es una forma de llamar la atención, Luis. Sí, pero bueno, eso es una vía y los métodos ya hay que irlo cambiando porque las cosas van cambiando. Yo creo que sí, que hay que reclamar, que hay que pedir y sobre todo, si hay una vía de acceso que tiene dificultad, bueno, ir, formar una comisión y ir a obras públicas, o ir ahí mismo y tratar de ver al presidente. Ese ha sido un método tradicional de las comunidades para exigir obras y necesidades, y de esa forma llama la atención, don Luis. Te aseguro que hoy el presidente ya ha instruido al ministro de la Pública que resuelvan esos reclamos. Yo pienso que los métodos deben cambiarse, porque la vida va evolucionando, y si todos vamos a quemar gomas para que nos den las cosas, yo creo que vamos para atrás, yo creo que la cosa ha cambiado. No le quito el derecho a nadie a reclamar que se le atienda, y mucho más si fue alguna promesa de campaña, pero de ahí a utilizar esta tradición de estar quemando gomas, pero vamos por lo menos a cambiar eso, o sea, no hay necesidad, y menos mal que no son con destrozos y ese tipo de cosas, y otros métodos poco reales, pero la verdad es que no debe de ser. El presidente entonces aprovechó para hacer una agenda, además la agenda relacionada con el Día de Duarte en la provincia de Duarte. Ustedes han visto ahí en la pantalla el desfile con grupos y además el desfile militar, que en la ocasión, como ustedes ven ahí, cortando la bandera, fue propicio para celebrar y festejar el Día de Duarte. Entonces luego de ahí el presidente precisamente tuvo una visita a la planta de asfaltado regional que tiene el Ministerio de Obras Públicas, ahí está del INE, y cortando una vía. De manera que vemos a Olmedo Cava ahí, que es el director del INDRI, y que Olmedo a su vez es nativo de San Francisco Macorís, Siquio ONG y la gobernadora provincial, las demás autoridades, y esa es la vía que se estaba inaugurando. Sí, esa vía son 26 kilómetros de la Autofita Duarte al pueblo de San Francisco. Fíjate que el Burgo lo tiene, entonces si hicieron eso se pueden ser las otras. Saludos, buenos días. Jóvenes, buenos días. ¿Qué tal, compañero? Todo bien.